Porque la calidad no es casualidad, con la humildad de siempre, somos tu banda orquesta, los geniales de Santo Domingo de Capillas, con su director, Beto Luna, carnaval estilo jorillacta, para todo Guaitará, Huancabelica y el mundo entero. Guaitarina, dime por qué te asustes, he mirado, Guaitarina, por favor vuelve, vuelve mi amor. Rica banda, y esta es la composición, de brindas flores al Guaitarino, con este sentimiento. Guaitarinos, mueve esta cinturita, Chutita Antonio Cárdenas, y sus sobrinos, Canele y Jael, y Arcata Antonio. Cinturitas. Cinturitas. Se le duró. Y con transporte Chalucas, de Giancarlo, Perrosa y Esposa, y Bon García, pequeño Chalucas, con San José y Atulco. ¡Tálico, cálco! ¡Talco, talco! Porque te pusiste de milagrafo, hacia suerte y se sufrir, mi amor, para que te le bizwarce y así, dejándome sólo, químico, cariño. ¡Ay, te juistés! Porque te pusiste de milagrafo, hacia suerte y se sufrir, mi amor, para que te le bizwarce y así, dejándome sólo, químico, cariño. Mentiroso Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando por favor Dime cómo puedo yo hacer Para que tú vuelvas a dormir Y que me derida Capillanita Ya no sufras Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando por favor Dime cómo puedo yo hacer Para que tú vuelvas a dormir Y que me derida Capillanita Capillana Déjame sufrir Que me lloran Que hasta la muerte Hoy quiero tomar Queridos amigos Regan un traguito Quiero un regal chalame Y olvidar la Ricas chalas Déjame sufrir Que me lloran Que hasta la muerte Hoy quiero tomar Queridos amigos Regan un traguito Quiero un regal chalame Y olvidar la Elegancia Amigos Por favor traiganme más cerezas Que quiero tomar Por eso Mujeres Mamacitas Y un traguito Para comer En el mercado En el mercado Anonales De Príncipe Diosa Y un tabinario Por el Valle De Pampaguasti Chupa Chupa Yolo Y así nos vamos bailando los carnavales Con todo el sur de Guaitará Con la banda emocionales De Santo Ringo De Capilla ¡Puengalo! Los geniales Siempre arriba Una meñadita Otra meñadita Un calabar Y aquí es lo es El popular guaitarino Siempre por bailar a Vuelta ельísica Como comprar Venida Un calabar pelica Un calabar Un calabar Un calabar Un calabar Este Gracias.